El propio comisario Lucas Dagatti también nos cuenta cómo va a ser el operativo policial para las fiestas, en este caso el día 24 de diciembre, donde 120 policías van a estar al servicio de la comunidad. Se va a reforzar la seguridad en todos esos boliches, va a haber, en el caso del Final Fest, va a haber un oficial jefe a cargo con 30 efectivos, independientemente de eso, también va a haber seguridad privada, que ya se comprometió el organizador del evento en contratar seguridad privada para que estén brindando seguridad, y en los otros boliches también se ha incrementado el número de efectivos policiales debido a que es una fecha especial y seguramente mucha gente va a asistir a ese tipo de eventos. Independientemente de eso, el personal de la patrulla preventiva también va a incrementar los patrullajes en la zona esta de los boliches, sin descuidar los objetivos que tradicionalmente tenemos en la ciudad. Aproximadamente, entonces, con este repaso, ¿cuántos policías van a estar trabajando este 24, 25? Y calculamos que en total, entre todos los boliches, Villa María, Villa Nueva, seguramente vamos a estar hablando de 120 efectivos aproximadamente. ¿Por las calles también se va a aumentar un poco, digamos, el patrullaje? Sí, se va a aumentar el patrullaje, vamos a poner gente en móviles, en móviles policiales, en motos y personal de infante, sobre todo en la zona céntrica y en la costanera.